Cordial saludo, tutor y compañeros. Les habla la estudiante Wendy Dayana Ruyo de Serra del programa Comunicación Social. En el día de hoy me dirijo ante ustedes para abordar una problemática que no solamente está afectando a la región cesariense, sino a todo un país, y es la inseguridad social. La inseguridad social se ha convertido en una zozobra día a día de los ciudadanos, y es que ya los ciudadanos no se sienten con la misma capacidad e inseguridad de salir a las calles. A causa de esta inseguridad vemos como día a día los casos van aumentando no solo regional, departamental, municipal, sino nacionalmente, y es que la inseguridad se ha convertido en una amenaza para los ciudadanos. Antes de iniciar con el relato de esta noticia, permítanme vincular los conceptos de comunicación y transformación ante esta problemática, y es que podemos concretar que la comunicación es esa puerta que nos conlleva a nosotros los ciudadanos poder tener una voz de auxilio, una voz de ayuda ante las autoridades y comunidad. La transformación nos permite explorar y modificar los patrones y comportamientos en nuestra región. Y la comunicación es ese medio fuente que tenemos nosotros como sociedad para poder dirigirnos a aquellas personas que es muy difícil acceder personalmente. Entonces, por el medio de la comunicación y transformación es donde nosotros como ciudadanos podemos poner quejas, podemos hacer protestas, podemos pedir ayuda y podemos pedir ese refugio que necesitamos para poder salir tranquilamente a las calles sin la zozobra de qué me va a pasar hoy. Llegaré a salvo a mi casa, llevaré a salvo a mi trabajo y llegaré a salvo al lugar donde me dirijo. Inseguridad social en la región del Cesar. Para nadie no es un secreto que la inseguridad social se ha convertido en una de las zozobras más copulentes día a día en la sociedad. Y es que muchas de las personas han sido víctimas de esta inseguridad que se está viviendo no solamente regional, sino municipal, departamental y nacionalmente. Y es que día a día vemos cómo van aumentando cada vez más las cifras ante personas que día a día salen con la seguridad de poder llegar salvamente a sus trabajos, hogares o lugares donde tengan que dirigirse. Inseguridad social. El tema que los colombianos se preguntan día a día cuándo iremos a acabar esto. ¿Cuándo en nuestro país podremos salir seguramente a las calles? ¿Cuándo nuestros hijos jóvenes o adolescentes podrán salir tranquilos a sus colegios, a sus casas o a los puntos de recreaciones? ¿Cuándo Colombia acabará o mermará las cifras de inseguridad social que se están viviendo netalmente día a día?